Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Crisis mayor al COVID amenaza al mundo por el cambio climático. Hay una solución apresurada solo si los políticos y la sociedad actúan, dice Lisbeth Zagols, doctora en filosofía. Artículo publicado por La Jornada, lunes 21 de septiembre de 2020, en la nota de Angélica Enciso, y señala lo siguiente. Con el cambio climático se puede dar una catástrofe peor que la del COVID-19, vivimos en una incertidumbre, pero el colapso climático puede ocurrir por el exceso en el uso de los recursos naturales y es el principal problema que enfrenta la humanidad, advierte Lisbeth Zagols-Sales. Olvidémonos de la crisis actual. Puede venir un punto de inflexión y esa puede ser la verdadera crisis. El clima es un sistema complejo en el que surgen novedades que no se pueden controlar y que marcan un cambio total, como puede ocurrir con el deshielo de los glaciares, indica. Es fundamental entender que nuestra salud depende directamente de la salud de la Tierra. Si ésta se enferma y no la aliviamos, obviamente volveremos a enfermar y de manera peor. El exceso puede llevar a un colapso climático, que sería más grave que la quiebra del sistema económico, político y social ocasionada por la actual pandemia. Vivimos en una incertidumbre total. No podemos confiarnos. Es el llamado de la doctora en filosofía, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiosa de la ética ambiental y el ecofeminismo, representante de México ante la UNESCO en el Comité Internacional de Bioética. Ante la pandemia actual, para varios estudiosos del cambio climático, lo que se avecina es peor y ante ello, la jornada buscó a expertos en el tema. ¿A qué nos enfrentamos con el cambio climático? Hemos ido aumentando la temperatura. El clima es un sistema complejo donde influye en gran cantidad de factores, donde surgen novedades que no se pueden controlar. Hay puntos de inflexión. Hay eventos que marcan un cambio total. Se nos va a venir encima una catástrofe. Suena muy feo. No queríamos hablar de eso, pero de pronto se nos puede desbordar. Está la posibilidad. Lo que constituye una gran preocupación es el deshielo del Ártico, porque al disminuir el hielo, se va a liberar el metano que está enterrado por cuestiones naturales y lo que vamos a tener es una subida extrema del calor que no va a permitir la vida de plantas, animales ni humanos. La vida es viable dentro de cierto marco de calor y clima. Subiría tanto que la vida no sería sostenible. Ese es el gran temor. No sabemos cuándo se va a acabar ese deshielo. Se preveía que en el 2050, pero se ha acelerado últimamente. Lo que hemos hecho al descuidar el clima es desproteger la naturaleza. Olvidémonos de la crisis actual con el COVID-19, pues puede venir un punto de inflexión y será la verdadera crisis. Sería el problema máximo. No habrá víveres, producción, nada. Todo se estancaría. ¿Cuál sería el punto de inflexión? Que al darse el deshielo va a venir algo incontrolable. Es un punto de no retorno. El cambio climático es por el descuido de las condiciones de la Tierra, por el abuso que hemos hecho. Y estamos alterando el clima. La primera crisis que se manifiesta es que los virus que se quedaban en la naturaleza en especies mayores ahora pasan a especies menores como son los murciélagos y el pangolín. Los humanos perseguimos estos animales para comerlos, cazarlos y traficarlos para dar de comer a la gente pobre en los mercados de China, por ejemplo. El COVID es un llamado de alerta. ¿Aún podemos hacer algo? Podría hacerse algo, pero con una prisa extrema. Tendríamos que cambiar la economía, no seguir este capitalismo rapaz que busca la ganancia, la explotación y la productividad a toda costa. Sino que le bajemos el ritmo, cambiar nuestros hábitos de consumo y reforestar a gran velocidad, proteger a los animales y mejorar las condiciones de los sistemas de salud. Además, que no nos apoyemos tanto en el consumo de petróleo, porque este lo que trae es una contaminación terrible que aumenta el calor. La vía es que los gobiernos implementen políticas públicas acordes con este estado de alarma. Las negociaciones internacionales deben ser más definitivas en su tono. Deben asumir lo que está pasando y obligar hasta donde se pueda a los políticos a implementar las medidas de sustituir las energías sucias por las limpias y bajarle a la producción. Los ciudadanos deben cambiar el estilo de vida. Es un límite al que nos estamos enfrentando. ¿El enfoque ante la pandemia está orientado por ahora en la salud humana? ¿Se observan iniciativas para proteger la naturaleza? No veo la llamada de atención. Se justifica concentrarse en la salud humana, pero hay que ver el panorama mayor. La vacuna es una gran ayuda si es efectiva, pero mientras sigamos con el mismo sistema económico, político, social e ideológico, nos va a durar muy poco la solución, porque puede surgir una pandemia peor. De hecho, ya hay muchas enfermedades con el calentamiento global. Puede emerger una que ni siquiera alcanzamos a prever por las alteraciones que cause. Una idea fundamental es que nuestra salud depende directamente de la salud de la Tierra. Si ésta se enferma, si no la aliviamos, obviamente, volveremos a enfermar y de manera peor. La falta de visión de los líderes es sumamente peligrosa. Esto nos llevaría a ese colapso. Seguir con el capitalismo, la explotación, la sobreproducción, la sobrepoblación. Vivimos en excesos. A esto se suma la falta de colaboración de los ciudadanos. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León.